hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo videito aquí en pkxd esta vez celebrando que ya hago parte del grupo de creadores de contenidos vamos vamos hoy yo tenemos una sorpresa empieza blanco y aquí ya puedo pasar ya puedo pasar a la sala especial estaba actuando a la sala especial dólar la de los otros creadores recuerdo que cuando intenté pasar por acá me quemaba esos rayos no 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 déjenme salir por favor por favor no me conviertan en nada perfecto mira dólar te llamabas verdad si vas a hacer comida de nosotros nos encanta comer humano no como que comida que hablas hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo videito aquí en pkxd esta vez celebrando que ya hago parte del grupo de creadores de contenido yo tenemos una sorpresa empieza blanco da mina de de dame una l l l dame una l dame una r r que dice francisco hola que sea dólar hola tenemos una sorpresa grandísima para ti amigo una sorpresa y mira no no espera espera tenemos que explicarle primero cómo funciona lo de creador ahora puedes agregar a todas las personas que quieras te van a regalar diamantukis para que compre cosas asombrosas como una moto como ésta a menos de que te la regalen está muy bonita tu voto blanco si es negra yo como ésta o como ésta uuuu que tal te gusta está super genial juancho entonces juancho le decimos es que a ver podemos decirle es una sorpresa ya a nivel máximo de creador se lo digo yo ya dígame cállate espérate que estamos hablando dale dale pero también tienes que darle lo otro eh si si obviamente le voy a decir esto para que hagamos lo otro eso 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 yo yo lo estaré esperando bien dale segundo piso ok dale segundo piso izquierda qué está pasando dólar es que como te digo viste la moto que tiene blanco y la moto que tengo yo si pues queríamos darte una sorpresa hermano mira lo que pasa es que tenemos una ventaja podemos sacar una ventaja una ventaja de que y nos pueden dar las motos más más fácil si más fácil uuuu yo quiero una motico juancho en serio eh bueno pues a ver si todo el mundo deja un like ahora mismo yo prometo que voy a hacer lo posible a ver chicos por favor todos dejen su like en este videito para que me regalen una moto así como la que tiene juancho que está muy 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 excelente muy genial si muy excelente y muy genial ay juancho ya están dejando likes mira perfecto están dejando likes muchos ok ya están dejando likes ahora si podemos seguir ven sígueme dólar el truco es fácil yo espero que no se lo cuentes a nadie lo bueno que es bueno está bien juancho tenemos que subir a mi segundo piso podemos hacerlo de dos maneras esta que es la más fácil un momento juancho esta que es la más fácil ahora si esta que es la más fácil lo podemos hacer esta ven sígueme bajemos a ver ven y subamos listo hemos subido dólar tienes ascensores tengo ascensores en mi casa para que veas todos los privilegios de la gente que tiene creador de peca ok mira y aquí ya puedo pasar ya puedo pasar a la sala especial exacto esto era la sala especial dólar la de los solos creadores uuuh recuerdo que cuando intenté pasar por acá me quemaba esos rayos es verdad blanco tú entreténlo me voy a ir a convertir y le voy a esperar un susto dale 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 bueno primero tienes mira los creadores aquí hacemos cosas espectaculares eh como podemos cambiarnos de cuerpo para estar en el cuerpo de otro de que? como te queda así tú puedes meterte a esta cápsula y yo acá y cambiamos de cuerpo para que lo tengas presente uuuh eso estaría genial acá recargamos nuestras armas de blaster tenemos armas de blaster cuáles son esas armas? que? que es eso? si escuchas esa risa tenebrosa si 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 que es eso dólar oye y eso es como una sala de ciencias como eh dólar hay algo afuera oye dólar hay algo afuera tu te quedas ahí hasta luego uy gente que miedo que es lo que esta pasando afuera? que? quien es? quien es allá afuera? me voy a esconder acá chicos me fui aquí no hay nadie que miedo no hay nadie qué miedo que miedo chicos quédense quietos quédense quietos quédense quietos quédense quietos si nos quedamos quietos no nos ven a ver, a ver, a ver se fueron uh, por fin se fueron ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos los Rainbow Prince Y yo soy ciego y no puedo ver Así que quédate quietecito ¿Me viste? No, no te veo Es por el otro lado, tonto Ven aquí Puede que sea ciego Pero su olor a cola lo delata Hola, hola, hola Hola, si yo me bañé hoy Vamos a meterme acá Acá no me vino Perfecto, ok, ya que está ahí Vamos a bloquear aquí Ya no se puede parar de ahí No, suélteme chicos No, 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 déjenme salir por favor ¿En quién lo convertimos? Las patatas, para comérnoslo con salsa, bechamel Oh, qué rico Por favor, no me conviertan en nada Perfecto, mira, dólar te llamabas, ¿verdad? Sí Vas a hacer comida de nosotros Nos encanta comer humanos No, ¿cómo que comía? ¿Qué hablas? Oye, tengo una gran materia ¿Cuál? Eh, no, no lo podemos comer ¿Por qué? Porque tiene un gen Que nos sirve a nosotros Lo podemos transformar Oye, esa ola conozco Convertirlo en uno de nosotros Blanco, si te escucha como blanco, arregla la voz Perdón, perdón, perdón ¿Cómo que blanco te escuchas como blanco? No, no, no se escucha como blanco ¿Quién es blanco? ¿Quién es blanco? ¿Quién es blanco? Oye ¿Tú eres blanco? Por favor, déjenme salir ¿Quién? ¿A quién le dices que te deje salir? A ustedes, déjenme salir Yo no me quiero convertir En un monstruo feo como ustedes ¡Feo! ¡Feo, feo, feo, feo! Sí, eso te iba a decir ¡Feo, feo, feo, feo! A ver Vamos a hacer una cosa Bueno Yo me voy a transformar en uno de ustedes Si jugamos a las escondidas Cinco minuticos Acá en la casa de Juancho Bueno, sería un integrante más Y tres cabezas piensan más que dos, blanco Digo, Blue Déjame le damos las patas primero A ver, le damele las patas A ver, le damele las patas a ver que se ve ¡No! Déjame las patitas quietas Ahora yo tengo el sabor para buscarlo Dale ¿Están ricas o no? Sí, sí, sí Empieza a cortar el ciego Empieza a cortar el ciego Ok, voy a contar yo Escondo a ser ¡Uno! ¡Espera, espera, espera! ¡Que jugo tan tonto! ¿Se supone que lo tenemos que encontrar a él? Sí, me tienen que encontrar ¿Y yo por qué me voy a esconder? ¡Contámoslo dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Me voy a esconder, me voy a esconder, chicos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Con Sonora Cola es fácil encontrarlo, eh ¿Y con el sabor a patas? ¡Aquí, aquí no me van a encontrar! ¡Aquí, aquí no me van a encontrar! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Aquí, aquí no me van a encontrar! ¡Diez! ¡Va, listo! ¡No, allá vamos! ¿Dónde está? ¡Solo una cola! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Holía cola aquí, horrible! ¡Me vas a salvar! ¡Me vas a salvar! ¡No te vas a salvar! ¡Lo tenemos! ¡Ve, salve! ¿Qué? ¿Qué hizo? ¡Se metió otra vez a la... ¡Me metió otra vez a la... ¡Oye! ¿Por qué hablas como Blanco? ¡Eres unos Blanco! ¡Cuánto me está fallando el... 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 ¡Este! ¡Yo creo que le voy a dar cuenta! ¿Qué? ¡No pasa nada! ¡Me meto la mano ahí! ¡Blanco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Blanco eres tú! ¡Se arregló! 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 ¡Bueno, me salvé! ¡Tienen que contar de nuevo! ¡Ey! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos a esconderlo! ¡Esta vez me voy a escapar! ¡Ja, ja, ja! ¡No se van a dar cuenta! ¡Eso son bien tontos! ¡Eso dos! ¡Ya sé! ¡Además! ¡Ya sé que es Juancho! ¡Y ya sé que es Blanco! ¡Así que me lo voy a esconder aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listos! ¡No! ¡Ya voy! ¿Dónde estás? ¡Búsquenme! ¡Estoy adentro de la casa! ¡Monstruos! ¡No me encuentran! ¡El olor a patas! ¡Me tengo que escapar! ¡Dame quieto! ¡Yo no quiero hacer parte de ustedes! ¡Por favor! ¡Ibas a escapar, verdad, Dolar! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me quiero escapar! ¡Pero deja de correr ya, hermano! ¡Digo, Dolar! ¡Deja de correr ya! ¡Eres Juancho! ¡Tú eres Juancho! ¡No soy Juancho! ¡Soy Green! ¡No! ¡Sí, me perdí, repito! ¡Me perdí! ¡Estamos afuera! ¡Blanco, rápido! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Digo, Blue! ¡A ver! ¡No me ya se dio cuenta! ¡Tú eres un muy malo para disfrutar! ¡Ah, sí es! ¡Yo lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Son ustedes! ¡Eres malísima! ¡Eres malísima! ¡Pero cómo que yo soy malo! ¡Si tú dañaste la voz y todo! ¡Empiezas a hablar como blanco! ¡Ah! ¡Los atrapé! ¡Ven aquí! ¡Me voy a golpear contigo! ¡Me voy a golpear contigo! ¡Y vas a saber! ¡Vas a saber! ¡No se agarren a pelear! ¡Toma! 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 ¡Toma esto también! ¡Te voy a dar! ¡No! ¡No peleen, chicos! ¡No peleen! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¡No peleen! ¡No peleen! ¡Está bien! ¡Vamos a pelear! ¡Ven aquí! ¡Acepta ser parte de ustedes! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Te voy a... ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Quietos! ¡Ya no peleen más! ¡Uh! ¡Ah! ¡Quieres un reto de baile! ¡Pues yo te lo pego! ¡Dale! ¡A ver! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Vale! ¡Date un cuerpo a mi hija Macarena! ¡Que tu cuerpo es para darle alegría a cosas buenas! ¡Mirad! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Tremendos pasos! ¡Ah! 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 ¡Tú te quedas quieto! ¿Por qué no bailas? ¡Ah! ¡Tú no estás bailando, Juancho! ¿Eh? ¡Tú no estás bailando! ¡Estás como un atajo! ¡Como un tronco! ¡Como que no estoy bailando! ¡No! ¡No estás bailando! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Me lleva el chample! ¡Te voy a enseñar a bailar! ¡Mira! ¡Eseñame! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que asco! ¡Vámonos de aquí, Blanco! ¡Corre! Bueno, chicos, yo creo que hasta acá, al final de este videíto, muchas gracias, de antemano. ¡Ey! ¡Nos está persiguiendo un tronco! ¿Qué? ¡Corre! ¡Corre! ¡Nos está persiguiendo tu abuela muerta! ¡Vamos, vamos, vamos, que me voy a convertir en Blue! ¡Vamos! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Chao! ¡Nunca! 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 ¡Nunca!